Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. A estas alturas no es novedad como las escenas post crédito en las películas de Marvel tratan de dejarnos pistas para lo siguiente que veremos dentro del universo cinematográfico de Marvel. Algunas veces son muy claros en sus planes con lo pequeño que nos revelan, pero en otras ocasiones es completamente desconcertante más cuando se tratan de personajes nuevos. Este es el caso de las escenas post crédito de la película de los Eternals que nos trajo una escena de Dane Whitman que fue todo un misterio para muchos. Y por eso en este video te traemos la verdadera razón por la que Blade reclutó a Dane Whitman en Eternals. Al salir del cine después de ver la película de los Eternals nos dejaron con muchas dudas. Fue una de las películas que al presentar a un nuevo equipo Marvel no quiso revelar todas sus cartas. Una de las cosas que poco nos quiso contar al respecto fue la participación del personaje de Kit Harington, que al tratarse de un actor tan reconocido en los últimos años, especialmente por su participación de Jon Snow en la serie de Game of Thrones, esperábamos que su papel fuera mucho más importante de lo que se vio en la pantalla. Las escenas post crédito nos revelaron que esta fue solo una introducción para el verdadero personaje de Harington que su historia apenas está por comenzar a contarse. Nos presentaron a Dane Whitman como el novio de Cersei que era un historiador y profesor que trabajaba en el Museo de Historia Natural. Incluso antes de que comenzara la batalla con los Deviants, Tane pudo deducir que su novia era mucho más de lo que parecía ser. Al principio de la historia lo colocaron al margen mientras Cersei se fue a ayudar a sus aliados a salvar el mundo. Como alguien que no viajó con el grupo, Tane solo tuvo una presencia menor en Eternals, pero aunque originalmente estaba posicionado para ser solo un interés amoroso para uno de los protagonistas principales, finalmente quedó claro que tiene una historia propia que contar. En la escena posterior a los créditos nos mostraron a Dane mirando la espada de Ebony Blade y escuchamos una voz que dice Señor Whitman, ¿si estás seguro de que está listo para esto? No fue algo que nos dimos cuenta en el cine, pero más adelante se reveló que esta misteriosa voz era nada más y nada menos que Mahershala Ali quien es el actor que interpreta a Blade, o al menos el que lo interpretará en su película, lo que nos da una conexión peculiar entre estos dos personajes. Esto ha hecho que surjan algunas teorías y especulaciones sobre la verdadera razón por la que Blade trataría de evitar que Dane Whitman toque la legendaria espada conocida en los cómics con el nombre de Ebony Blade, y es que el personaje de Dane Whitman dentro de los cómics se transformaba en Black Knight, lo que hasta cierto punto parecía ser un superhéroe, pero la realidad es que la espada Ebony Blade tiene una terrible maldición en los cómics, lo que podría ser la razón por la cual el personaje de Blade trataría de salvar a Whitman de esta terrible maldición. Fue en 1960 que Hank Pym y Iron Man lucharon contra Nathan Garrett, también conocido como Black Knight, un científico malvado que empuñaba una lanza y montaba un caballo volador. Después de su muerte, su manto fue tomado por Dane Whitman, quien fue presentado como un físico estadounidense y sobrino de Garrett. Vestido con una versión rediseñada de la armadura de su tío, Dane asumió el título de Black Knight, y descubrió una antigua espada conocida como la Ebony Blade en el castillo de su tío. Años más tarde, Dane se convirtió en miembro a tiempo completo de los Avengers. En poco tiempo, se ganó la reputación de ser el mejor espadachín de todo el universo de Marvel. Ahora esta espada, como mencionamos, esconde muchos secretos. Ebony Blade es una de las armas más poderosas de la Tierra. Forjada por el mago Merlin, la hoja podía cortar prácticamente cualquier cosa con facilidad, pero también venía con una terrible maldición. Cualquier persona que empuñara esta poderosa espada sería corrompido lentamente por ella, y lo haría volverse mucho más violento. Se supone que esta maldición proviene del primer Black Knight. Sir Percy de Scandia, quien tenía una sed de sangre y manchó la espada, la maldijo para cualquier portador que llegara después de él. A lo largo de los años, esto se ha reconfigurado, donde la espada siempre ha estado maldita, corrompiendo a todos sus portadores. Esta espada y este poder están fuertemente relacionados con la familia de Dane Whitman. La misma película de los Eternals hizo referencia al respecto cuando Cersei mencionó a Dane con su tensa relación con su tío. Parece que lo que sea que sucedió cuando Dane habló con su tío, es lo que trajo a la espada a la escena y es este momento en que casi la toca. A estas alturas es que la verdad no tenemos la menor duda de que la espada que nos muestra es la Ebony Blade, por aquellos que aún puedan dudar que se trate de ella. Tanto en los cómics como ahora en el MCU, Ebony Blade está vinculado al linaje de Dane Whitman y Nathan Garrett, y es que se supone que son los descendientes directos de este Sir Percy de Scandia, el Black Knight original de los cómics de la década de 1950 y defensor de Camelot. Después de la muerte de Percy, el manto de Ebony Blade y Black Knight se transmitió de generación en generación. Desafortunadamente, muchos de los sucesores de Sir Percy no coincidieron con su carácter moral y sucumbieron a la oscura influencia de la espada. Uno de estos personajes era Garrett, que era un científico respetable antes de que la maldición lo arruinara. Decidido a restaurar el buen nombre de su tío y redimir el legado de Black Knight, es que Dane Whitman se esforzó por hacer lo mejor que sus antepasados. Es cierto que Dane ha tropezado varias veces en el camino, pero incluso ahora aún mantiene su reputación heroica en Marvel Comics. Así que si este nuevo personaje de Keith Carrington es tan honorable y recto como su personaje de Jon Snow, seguramente no se dejará tentar por este lado oscuro. Pero ya sabemos cómo son los cómics y algunas de estas historias de origen se han reconfigurado un poco más, porque en el cómic de King in Black, Black Knight, se reveló que la Ebony Blade solo podría ser manejada en su máximo potencial por aquellos impuros de corazón. Aquí ya complementa un poco más esta parte de la transformación del portador a que debe de ser alguien que ya tenía tendencias malvadas. En realidad no sabemos cómo vaya a manejar este origen el MCU. Lo que sí resulta curioso es que lo que vimos en el final de los Eternals es que Blade es quien le pregunta a Dane Whitman, ¿seguro que estás listo? Parece una advertencia, y hasta se siente que esto frenó un poco al personaje de Dane Whitman, porque piénsenlo bien, si Dane Whitman hubiera tocado la hoja, ¿quién sabe qué habría pasado? Si lo pensamos así, fue justo en el momento en que Whitman estaba abriendo la caja que se escucharon estas voces. Esto ya nos da la pista a que sí podría ser una espada maldita. Sin embargo, lo que más destaca de la espada es el efecto visual aplicado a la propia espada cuando Dane Whitman casi pone su mano sobre ella. Cualquiera que sea el material del que está hecho esta espada, hubo como un sutil cambio porque parece que seguía el toque inminente de Dane Whitman como si estuviera listo para que se hiciera contacto, tal como si la espada supiera que iba a poder engancharse en cuanto hicieran contacto. Es probable que, al igual que en los cómics, Ebony Blade actúe como un arma simbióntica que alimenta las fuerzas impuras del portador y que a cambio amplifica su fuerza de quien la usa. Pero con este gran poder viene una gran responsa... No, 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 perdón. Viene un cambio en los cómics, porque aquellos sin la voluntad y el control podrían perderse en sí mismos, ser consumidos por su sed de sangre y volverse locos provocando una destrucción y muerte incalculable. Básicamente, aquellos sin mucha fuerza de voluntad es más fácil que la espada los corrompa. Seguramente, para darle más vuelo al personaje, suena probable que la encarnación de Kit Harington de Dane Whitman tarde más en lo que lo consume el lado oscuro de la Ebony Blade. La obtención de Dane de Ebony Blade indica que el universo cinematográfico de Marvel está en el proceso de transición de su versión del personaje secundario que vimos en la película de los Eternals al superhéroe que empuña la espada de los cómics. Basado en lo que mencionó Cersei de su tío, parece que las circunstancias detrás de su transformación de Black Knight estarán inspiradas en los cómics. No se explicó por qué Dane no se llevaba bien con su tío, pero es posible que la razón esté relacionada con los efectos de la maldición de sangre de la Ebony Blade. Ahora la espada aparentemente ha pasado de Nathan Garrett del MCU a Dane Whitman. En cuanto a su armadura característica, es posible que también la adquiera de Garrett. Ahora, aunque parezca a simple vista que Marvel nos está contando un origen similar de los cómics para este personaje, le dio un plot twist al combinarlo con el personaje de Blade en el universo cinematográfico de Marvel. Su advertencia a Dane implica que comprende el costo de levantar esta espada. Por esta razón, podría estar en una buena posición para disuadir a Dane de hacerlo. Dicho esto, podría ser que ciertos eventos, como la captura de Cersei, convenzan a Dane de ignorar las consecuencias y convertirse en el nuevo Black Knight, a pesar de que esto le pueda traer desgracias. De cualquier manera, Blade podría ser una guía en su viaje, ya que parece conocer mucho más de esta magia y esta maldición de la familia Whitman. Si esto sucede, Dane podría tener un papel que desempeñar en la próxima película en solitario de Blade. Blade apenas está ingresando al universo cinematográfico de Marvel y podría necesitar de aliados, y no es una conexión tan descabellada después de todo. Dane se convertirá en un gran espadachín cuando logre controlar el poder de su espada. Y esta alianza entre estos dos personajes nos podrá direccionar a un nuevo equipo del que se ha escuchado rumores que se están trabajando, y estamos hablando de los Midnight Sons, donde podríamos tener a otros miembros además de Blade y Black Knight. Por ejemplo, a Moon Knight, al Punisher o a Ghost Rider, un grupo mucho más oscuro y diferente de lo que hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel. Estos personajes poco a poco están regresando a Marvel y algunos debutando incluso. Dentro de poco conoceremos más a detalles la historia de Moon Knight y quién sabe, tal vez en la serie podrían darnos más pistas así como más conexiones a estos personajes más oscuros que están ingresando al MCU. No descartamos que Black Knight vuelva a ser parte de los Eternals 2, esto por su conexión con Cersei, pero se siente que Marvel tiene preparado mucho más para el personaje que solo ser el interés romántico de otra heroína. Estaremos atentos a ver qué misterios nos revelan, aunque de igual manera, si te interesa conocer la masiva filtración de la historia de Doctor Strange y el multiverso de la locura, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.